¿Dónde te encontré? ¿Ha pasado algo cuando no soñé que fuera posible? ¿Dónde te encontraré? Ha crecido un árbol, junto a un lago de tibio cristal. ¿Dónde te encontraré? Ha turbido un valle, donde brilla un sol, donde canta un hombre. ¿Dónde te encontraré? ¿Dónde tú me hallaste? La noche es de estrellas, la luna es de mar. ¿Cuándo te encontraré? Cada criatura era un sueño, que debía llegar con los buenos tiempos. ¿Cuándo te encontraré? Nada conocía su función, no había canción con que besar el viento. ¿Cuándo te encontraré? Todo era desconocido, y el mundo nació del amor que hicimos. ¿Cuándo te encontraré? Aprendió la nube a pasar, el ala a volar, y el cielo a ser infinito. Y lo que encontré, se fue haciendo tarde, desbordando el mar, despertando el tiempo. Y tu corazón voló con el viento, a veces en paz, a veces violento. Y esto que encontraré, ya no era desconocido, se hizo la canción que se había perdido. No la perderé, ni la mayor riqueza arrancará, una concepción a este clamor repartido. Y se encontrarán, los del amor aguerrido, como el último amor que hasta hoy se ha perdido. Ellos gritarán, será mejor hundirnos en el mar, que antes traicionar la gloria que hemos vivido. Si hizo la canción que se había perdido, así fue que el mundo nació, ya que para ellos todo es tan divino. Si hizo la canción que se había perdido, las letras de la canción surgieron, el amor que siempre se han tenido. Si hizo la canción que se había perdido, aprendió la nube a pasar, el ala a volar, y el cielo a ser infinito. Si hizo la canción que se había perdido, hoy más lindo brilla el sol, ya que nadie se había perdido. Si hizo la canción que se había perdido. Si hizo la canción que se había perdido, el no la va a perder, nadie le arrancará, ese amor que es tan bonito. Si hizo la canción que se había perdido, ellos gritarán, será mejor hundirnos en el mar, que traicionar lo que hemos vivido. Si hizo la canción que se había perdido, nadie le arrancará, será mejor hundirnos en el mar. Si hizo la canción que se había perdido, nadie le arrancará. Si hizo la canción que se había perdido, nadie le arrancará, será mejor en el mar. Gracias.